¿Estás viendo Star Wars? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí que te estoy interrumpiendo Súper chabra Que te estás perdiendo la película ahorita Sí, la verdad, sí, un poco ¿Por qué parte va? Porque ya murió Han ¿Qué? Este... Ya, ya voy Espera, que me llaman allá Tú eres Jedi o eres del lado oscuro No, Jedi, Jedi Andas con la capucha Sí, sí, sí Yo tenía una aquí y me la han robado No sabes dónde podrás estar ¿Se parece a él? No ¿Seguro? ¿Seguro? Tiene hasta mi perfume, dime la verdad No, no, los Jedi no mienten Kylo, el lado oscuro Soy Abraham Ruiz Él no quiere que lo sepan Pero su verdadero nombre es Jorge Raúl Rodríguez Eh... Y también te sigo Me sigue, mi Dios mío El lado oscuro me persigue Oye, y con eso no puedes comerte una menta Eh... No, no puedo La cagada Porque igual traspasa Maestro Yoda ¿Qué hace por aquí Maestro Yoda? No, no sé ¿Vas a ver la película? Sí, voy a verla ¿Sí te han dicho que te ofrezca el Maestro Yoda? No No, pero sí sabes quién es el Maestro Yoda No, no sé ¿No? ¿Cómo? ¿Qué película vienes a ver? Star Wars, pero no la he visto ¿Y no sabes quién es el Maestro Yoda? No, no puedo Bueno, tú eres el Maestro Yoda Mira, mira la cámara De frente Ahorita yo te pongo A ver Sir Yoda No, 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 no Si yo te digo ahorita que le voy a entrar la sable a ella Tú me pegas ¿Qué es eso? 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 No No se dejen llevar por la ira, eso los lleva a lado oscuro Tomen la vida con gracia Chicos, por Dios ¿Tú eres fanático de Star Wars? Más o menos ¿Por eso vienes disfrazado de Chewbacca? Obvio Obvio Puta Mira A ver Agel no tiene Chewbacca Igualito Pero esa es la mamá de Chewbacca cuando lo estaba pariendo Cuando lo estaba pariendo ¿Vieron Star Wars? De ley ¿Usted es fanático desde cuándo de Star Wars? Uff, de años Desde cuando comenzó la saga Sí, yo quería entrevistar a alguien viejo O sea, viejo en cuanto a la saga No, no hace edad ¿A qué edad vio la primera película de Star Wars? La primera película Habré tenido unos 12 años más o menos Guahuita, sí, más o menos Bien guahuita Ajá Y desde ahí se enamoró Desde ahí, sí Quedamos enganchados con la película ¿El personaje favorito? Siempre el personaje favorito ¿Usted anda de Han Solo? Anda vestido de Han Solo Pero andando solo Andando con mi familia Ah, andando con la fe Andando solo Ella es Leia Él es la princesa Leia No, se quiere esconder a la princesa Leia Muy bien ¿Y Artudito es...? Sí, pero ¿cómo es? ¿Artudito o Artudito? Artudito 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 Citripio 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 pareció estar parecido increíble debería de parecido increíble claro que bien no es que soy un fan me encantó sinceramente cuál es tu película favorita star wars y pero ya pero yo preguntaba tu película favorita de la saga star wars cuál es la última me parece completamente increíble aunque me dejaron muchos huecos pero no les voy a comentar porque tienen donde te dejaron hueco habla bien porque qué pasó en esa sala de cine te dejaron huecos no me ves que te entraron a sable y cuál es tu personaje favorito sin duda el que interpretas harry sonford harry sonford como se llama ay no me acuerdo eres un fan es que me pones completamente nervioso y te pones nervioso de la plena y claro es que sinceramente he pasado por todos por todos lados de hecho vídeos y recientemente por aquí sin querer me halaga basta bueno fanáticos de star wars si eres fanática o bien es por tu novio no la misma pero si eres fan no sé si me gusta a ver menciona cinco personajes de star wars a ver este anaki ya padme padme muy bien la esposa ya este yoda yoda 5 y ya está bien no no te ganas el premio no hay premio si hay premio él le va a dar una sabliza después de la película o sea la sable de lujo no obviamente no te faltan dos vamos rapidito el maestro jedi el que lo da ya mi personaje cuál es si tú no sabes lo dice tu novio ya si lo digas a ver o sea no sé si una especie de obi wan o waikon waikon perfecto ganó tu novio te ganaste esa sabliza muy bien muchachos bueno este vídeo es para fans y para no fans de star wars lo importante es divertirse ya vimos como mucha gente se confunde con los nombres mucha gente no es verdadero fan mucha gente no se acuerda de los personajes pero bueno star wars es una buena saga la recomiendo veanla entretenganla si no les gusta no pasa nada no los va a coger el lado oscuro y los va a destruir no no va a pasar eso pero me despido este fue un vídeo más de longa y longa y ya saben cuando quieran nos vamos al lado oscuro y con las mujeres es sabliza esto sabliza sabes como yo consigo dinero con la fuerza robándole a la gente ah 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 ah